Frente a las diferentes acciones violentas que se han presentado en el distrito de Barranca Bermeja, las autoridades manifiestan que continúan con las investigaciones para dar con la captura de los autores de los hechos. Hemos hecho diferentes, aquí en Barranca Bermeja se han realizado diferentes acciones frente a esas famosas ollas, gracias a la información oportuna que nos brinda la comunidad, frente a eso también tenemos unas capturas que se han realizado y desde el mantenimiento de esas famosas ollas, seguimos impactando frente a esas ollas, frente a esas casas donde produce precisamente esta comercialización y renta criminal. Las autoridades también dieron a conocer las medidas de seguridad planteadas en el Consejo de Seguridad convocado este miércoles por el Secretario de Interior. Las medidas concretas es que vamos a estar realizando unos acompañamientos a unos puntos focalizados, vamos a hacer unos empadronamientos de motos para verificar quiénes son los dueños de esas motocicletas, vamos a estar haciendo algunos obviamente puestos de control para la verificación, la registra, los requisos, las requisas. Les pido a la comunidad si de pronto se van a ver afectados por alguna congestión vehicular porque vamos a cerrar algunas vías principales, no se pongan enojados, es para su seguridad, es precisamente para eso, vamos a estar enfocados y no solamente esas actividades articuladas somos nosotros los que estamos aquí frente a Cámara, sino también nos va a estar haciendo la compañía la Alcaldía Municipal. Se espera que con la implementación de estas medidas se minimicen las acciones criminales que afectan la tranquilidad de los barranqueños.